Con ella, ella también es integrante de la Asociación de Mujeres Juezas, pero es una magistrada federal que está amenazada por investigar a una red de trata de personas en la que se encuentran involucrados un fiscal federal, personal jerárquico de la Gendarmería y realmente, como siempre decimos, qué difícil es investigar en algunas provincias a los poderosos. Los magistrados sufren todo tipo de presiones, todo tipo de amenazas. Hablábamos hace poco tiempo con fiscales y camaristas federales de Rosario. También hemos hablado con funcionarios de la provincia de Corrientes, en donde ahora se está investigando y va a haber definiciones pronto en pocos días más del juez federal, el doctor Carlos Soto Dávila, a quien también hemos entrevistado aquí en nuestro programa como juez federal de la Nación, y ahora sentado en el banquillo de los acusados por integrar una banda que amparaba a narcotraficantes a cambio de beneficios económicos. Es la famosa causa Itatí, funcionarios de seguridad, importantes políticos, todos involucrados, abogados de la matrícula de la provincia, también involucrados en esa causa de narcotráfico. Bueno, vamos a hablar ahora con la jueza federal de Goya, en la provincia de Corrientes. Ella es la doctora Cristina Posar Ponzo, con quien ya estamos en comunicación. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. Un gusto estar con vos. Sí, realmente sintetizaste muy bien los últimos cinco años de la justicia de Corrientes. Para ponerlo en contexto, tenemos en este momento ya en los alegatos al doctor Soto Dávila, la ex juez federal, más de 30 años a cargo del juzgado electoral y secretarios del juzgado. Y por otro lado, en la otra costa de Corrientes, una supuesta organización dedicada a la trata de explotación de personas y encubrimiento de ese accionar, que estaba integrada por supuestamente el ex fiscal federal Benito Pon, también de 30 años en la justicia, y otras altas personalidades con un alto poder adquisitivo y político y mediático, ¿no? Así que... Ahora, doctora, usted sabe que me ha llegado información en los últimos días, que además... A ver, yo no los conozco ni personalmente, ni he hablado con ellos, pero esta red de trata de personas, realmente, además de ser delincuentes, son degenerados, son enfermos. Me ha llegado la información, corrobo, a ver si es así, que ha declarado personal de gendarmería que quedaron espantados con las cosas que encontraron en los allanamientos, en donde existía todo tipo de pornografía infantil, fotos aberrantes, realmente, criaturas víctimas de degenerados, ¿no? Mira, realmente, recién la escuchaba la doctora Medina, a quien admiro mucho, y hablaba del tema de la prudencia en las palabras, ¿no? Y así como Lorenzetti, el ministro de la Corte, y otros altos magistrados, siempre remarcan, a veces nosotros nos encontramos con un bozal en cuanto a dar información vinculada precisamente a esas condiciones de nuestros cargos, pero como esto tomó estado público, salió en los medios, se puede, digamos, aseverar que realmente esa situación de paso de los libres, donde yo ahora soy juez titular o jueza titular de Goya, pero mi carrera judicial federal, que tenía antes como 15 años de jueza de provincia, también por concurso. Remarco esto porque incluso hasta dentro del marco de las presiones que se han dicho, descalificaciones hacia mi persona, se ha dicho que yo nunca concursé, o sea, por eso aclaro desde que estoy jueza por concurso. Cuando llego a esta ciudad fronteriza después del fallo Uriarte de la Corte, estuve durante tres años, las cosas que hemos encontrado, visto, exceden la tolerancia, la prudencia en todos los aspectos. Esto es una pequeña muestra, y no lo digo yo, Marcelo, lo ha dicho la procuradora Giscarbo, y después en los informes de las auditorías, y el procurador Casals, en cuanto a la situación de causas transpapeladas, demoradas, paralizadas, y de absoluta crisis en la jurisdicción de Paso de los Libres en ese 2016, ¿no? Y cuando hay crisis, vos hablabas del tema de la impunidad y la demora, incluso las procuradurías hacían mención a casos de personas que denunciaron alteraciones a su identidad, y desde el año 1999, y seguían las causas paralizadas. Entonces, me parece que esto demuestra, lo que dice la doctora, la importancia de la gestión, del trabajo y demás, pero lo que estamos viendo, como en el caso del juez Reynoso, que ya tiene condena, o como en el caso que se está ahora ya en la etapa de los alegatos previos, que podría ser el juzgado electoral de Corrientes, hay organizaciones que se pueden organizar para prestar un servicio de justicia de calidad, y otras que lamentablemente, según se ha aprobado en diferentes procesos, se organizan para dar sustento a organizaciones criminales transnacionales. Y eso es gravísimo y hay que empezar a visibilizarlo. Me parece que el debate tiene que estar a otro nivel y no en descalificaciones constantes, permanentes, hacia la persona del juez o jueza, sino que tenemos que estar en otro nivel de debate. Y bueno, si el juez o jueza carece de alguna aptitud, se lo suspenderá o será destituido. Pero diferente es mi situación, que yo pese a tener un dictamen de hace tres años y nueve meses de archivo de una denuncia propiciada por la defensa del exfiscal federal, Benito Pón, y algunos funcionarios de Paso de los Libres, un senador radical en el último plenario dijo, no, volvamos para atrás, volvamos a investigar, entre comillas, por tercera vez algo que jamás aportó pruebas. Entonces me parece que el debate tiene que ser más elevado, más profundo, y empezar a hablar de estas cosas que por ahí el ámbito judicial es cabulle, ¿no? Claro. Ahora, con respecto al tema de los jueces federales, era importante que usted hiciera la aclaración de que llegó por concurso, porque usted sabe lo que se comenta de las provincias, sobre todo las provincias del norte en nuestro país. Hay señores feudales que ponen a dedo a los jueces, ponen a dedo a absolutamente todo el mundo, digamos. Marcelo, cuando yo llegué al juzgado, no puedo, no voy a dar nombres, me dijeron, usted, doctora, es un aborto judicial. ¿Por qué? Y porque usted llegó a donde nunca tenía que llegar, ya se lo decimos, y así empezamos una carrera en el ámbito federal bastante compleja, donde si ahora salió todo esto es a raíz de esta situación en el Consejo, que coincidía con una semana de anterioridad al inicio de este juicio. O sea, es un mundo de muchas casualidades o de causalidades. Yo tengo carrera judicial, trabajé siempre por concurso, desde que fui estudiante, secretaria, jueza de provincia, jueza federal. Como dice la doctora Medina, mucho trabajo de escritorio, pero también de visibilizar esto. El juzgado de Goya es 100% ISO. El juzgado de Libres cuando yo lo dejé, porque a raíz de estas presentaciones, porque no han aportado pruebas más que presentaciones, se me impidió seguir subrogando Paso de los Libres, siendo que por la ley de creación del juzgado de Goya, por el mismo fundamento del Consejo en el 2008, Goya se crea para descomprimir el cúmulo de tareas que hay en Paso de los Libres. Es un juzgado que por proximidad estamos a 200 kilómetros, a diferencia de Corrientes Capital, que son 300 kilómetros. Todo esto, Marcelo, lo vengo escribiendo desde el 2019 en 600, 700 hojas con pruebas, y ahora lo oralicé y es la última vez que lo voy a plasmar verbalmente, porque es muy desgastante. Es como revivir situaciones de maltrato, de hostigamiento, de acoso, que vengo padeciendo, agravado por el rol de mujer. Me han dicho, vaya a cuidar a sus hijos, que es lo que hace investigando. Usted tiene que cuidar a sus hijos, como vos decías, una vida... Dijiste que los jueces que se toman de una forma u otra el trabajo, bueno, llega una vida tranquila, mire para otro lado, y realmente creo que el Poder Judicial no nos paga para eso, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Hace poco, no poco, pero no hace mucho tiempo, una jueza contencioso administrativo de aquí de la ciudad me decía, en las provincias, fundamentalmente las del norte, es muy fácil que te nombren a dedo si sos amigo de las máximas autoridades del Ejecutivo. No, yo no tengo amistades ni parientes, solamente una carrera judicial... No, por eso no es común... Por eso, pero a veces a la inversa, ingresar por los mecanismos que deberían ser normales, se vuelve anormal, no sé si se entiende el contrasentido. O sea, está mal visto el que no pertenece a determinado sector, yo no tengo vinculaciones en el fuero federal, eso está probado. Primero, me han atacado a través de los fallos, tengo casi un 100% de confirmación de fallos civiles y penales, estoy en el 90 y pico. En cuanto a gestión, hice todas las capacitaciones, los cursos, pero eso parece que es poco, o que molesta, o sea, hay como un discurso que tiende a decir, esto es lo que se espera, pero bajo cuerda pareciera que eso es lo que no se espera. Y esto te lo digo porque soy ciudadana, y más allá de lo que pase conmigo a mediano o corto plazo, yo tengo, desde el 2004 estoy en el Poder Judicial de la provincia, después federal, yo quiero pensar en que tenemos una posibilidad de tener un Estado mejor, un Poder Judicial mejor, y evitar situaciones como vemos en Rosario o en otros países, donde la droga, el narco, las organizaciones criminales, ya están instaladas, ¿no? Claro, claro. Doctora, ¿y las amenazas en qué consistieron? Por eso te explico en las presentaciones escritas desde el 2019, porque incluso el nuevo Código Procesal Federal habla de que nosotros tenemos que poner en conocimiento, si bien en corriente se aplica parcialmente, pero ya está vigente en otras provincias, es ley. Nosotros tenemos que poner en conocimiento del Consejo estas situaciones. Yo fui hace cuatro años por esa vía, hasta ahora no he tenido respuesta, al contrario, se me vuelve a investigar, como les decía. He puesto en conocimiento las sistemáticas y permanentes situaciones que he vivido desde estas frases, que son para nada inocentes, de mirar para otro lado, dejar de consultarme antes de hacer esto o lo otro. He puesto en conocimiento desde esto hasta un mecanismo que tiene que ver con todo tipo de generalizaciones, de descalificaciones sutiles, que terminaron con brutales imputaciones como ser, por eso le decía, de que, por ejemplo, nosotros armamos causas. Y esas armadas de causas terminaron, como pasó el año pasado, en la conexa a esta causa de trata, en condena a más de media docena de aduaneros por contrabando agravado en la frontera, precisamente de cosas, pero también de personas. ¿Para qué, Marcelo? Lo puedo decir en afirmativo, porque ya tienen condena, para ser introducidas al mercado de la trata de explotación sexual o pornografía infantil, presuntamente esto último, porque esto último faltaría todavía seguir la investigación. Claro. Doctora Cristina Posa de Arpenso, yo le agradezco muchísimo estos minutos a Testimonios Judiciales. Vamos a seguir de cerca el tema, la vamos a seguir molestando. Gracias, que tenga un lindo domingo. Allí en Corrientes, ¿cómo está el clima? Para mí está hermoso porque llueve y está nublado, porque imagínate con los calores que tenemos acá, esto es una bendición. Pero es caluroso, muchísimo verde por todos lados. Me parece más selvático o subtropical o tropical. La verdad, un domingo que espero pasar con mi familia. Y bueno, saludos a todos y muchísimas gracias, Marcelo, por la comunicación. Gracias a usted por el tiempo, doctora. Que tenga un lindo domingo. Gracias. Gracias, hasta luego.